Y bien, vamos al nivel 3 Jejeje Hay que seguir las flechitas amarillas Eso, eso, que no nos distraiga nada Ahí está, que obuele Que obuele, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Vámonos por las flechitas amarillas Hay que seguirlas, hay que hacerles caso Hay que hacerles caso ¡No! ¡Lo logré! Eso, vámonos ¡Corre! ¡Lo logré! ¿Aquí por dónde es? ¿Aquí por dónde es? ¡No! ¿Por dónde es? Está ahí abajo ¿Lo vieron? ¿Aquí? ¡Eso! ¡Y ya tenemos las 5 por fin! ¡Yesss! ¡Yesss! ¡Logrado! ¡Logrado! ¡No! ¡Lo último! ¡Ya! ¡No! ¡Meñá! ¡No!